Hola, bienvenidos al curso online de entrenamiento funcional manejo de implementos. Soy Adelis Guedes, fisioterapeuta especialista en biomecánica de alto rendimiento. Quiero darles la bienvenida a este mundo del fitness en donde aprenderás el manejo de implementos dentro del gimnasio. Vas a conocer tiempos, vas a conocer organización, vas a conocer periodización y por supuesto las normas básicas de uso. No puedes perdértelo. ¡Bienvenidos!